rediscover paradise by corona honduras e iconos mag nos trasladan el día de hoy al lago de yo joa específicamente a panacam en donde disfrutaremos de la flora y fauna de este maravilloso lugar y 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 luego de una escapada respirando este aire fresco, disfrutando de la naturaleza en Panacamp, con una nueva corona yo me despido porque me quedo aquí relajándome de este maravilloso lugar y conéctense siempre a nuestros siguientes episodios porque les estaremos mostrando cada uno de los nuevos lugares que les ofrece Rediscover Paradise by Corona Honduras e Iconos Max.